Y continuamos con más información, después de la renuncia del candidato a la gobernación de Santander, Elkin Bueno, Cambio Radical anuncia su apoyo al candidato Mauricio Aguilar. El equipo que siempre había querido estar unido, pues hoy sin duda lo vamos a hacer, a seguir trabajando por el bien del departamento, porque sin duda él como congresista, yo como gobernador, al igual que nuestro representante Ciro Fernández, y nuestros diputados, y todo nuestro equipo de concejales y alcaldes, vamos a consolidar un gran equipo, porque será un gobierno de puertas abiertas, donde ellos serán los articuladores y los facilitadores para construir esa hoja de ruta del desarrollo de Santander. El senador de la República, Richard Aguilar, y el representante a la Cámara, Ciro Fernández, ratifican la unión a la campaña de Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander. Nuestras mujeres valientes, como son nuestras mujeres santandereanas, van a tener todo nuestro compromiso de quererlas, de mimarlas, pero sobre todo de construir unas verdaderas políticas de inclusión social, donde la mujer santandereana será protagonista y empoderada. Un tema de responsabilidad de partido, un tema como lo expresé en el momento que me dieron la palabra, no podíamos quedar en el aire, en la política tenemos que tomar posiciones y decisiones, por supuesto la persona que conozco, que sé su gestión en el Parlamento, cuando fui compañero preciso del doctor Mauricio Aguilar, no nos equivocamos, simplemente queremos generarle un mayor desarrollo a nuestro departamento de Santander, tener en cuenta nuestras provincias, nuestros municipios, y un favor especial que he pedido, tener en cuenta a Barranca Bermeja y a nuestra región del Magdalena Medio. Sabemos la crisis económica, la crisis social, la crisis política que tenemos en nuestra ciudad, hoy necesitamos un respiro, necesitamos un apoyo fuerte del departamento, de nuestra gobernación, y eso lo ratificó nuestro próximo gobernador Mauricio Aguilar. ¡Viva Santander! ¡Siempre Santander!